El verdadero adorador es aquel que ha experimentado grandes dolores en su vida y ha sabido cuándo puede adorar a Dios El verdadero adorador es el que adora no porque alguien lo está mirando Un verdadero adorador se entrena en el desierto Un verdadero adorador se entrena cuidando ovejas cuando las ovejas son las únicas que están presenciando tu adoración Un verdadero adorador se entrena cuando no hay nadie alrededor porque una cosa es levantar las manos y aplaudir cuando estás en la iglesia pero otra es cuando a las 3 de la mañana te levantas y no tienes sueño por todo lo que ha pasado en tu vida y como quiera comienzas a exaltar a Jesús y a decirle ¡Gracias! porque aunque nadie esté ¡Tú estás! ¡Conmigo! A David no le quedaba de otra que tocar el arpa A ver, a ver, hay un arpa por aquí ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Oh yes! A David no le quedaba de otra que tocar el arpa porque ¿qué más va a hacer? Las ovejas no van a ir a ningún lugar Las ovejas se van a quedar ahí Las ovejas van a comer en el mismo lugar Las ovejas son animales predecibles ¿Qué más voy a hacer si mi papá no me quiere en casa? ¿Qué más voy a hacer si no encuadro a donde llego? ¿Qué más voy a hacer si mi propia familia me desprecia? ¡Oh ya sé qué voy a hacer! Voy a adorar ¡Yes! 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 Yo sé que tu condición te dice vas a llorar vas a estar en depresión vas a estar con pensamiento suicida pero no fue allí donde cayó David David dijo yo voy a adorar voy a poner mis manos en el arpa y voy a comenzar a adorar y allí estaba David en el campo adorando al Señor cuando nadie lo escuchaba tocando y aprendiendo cuando nadie sabía en lugares desiertos exaltando al único que estaba con él porque cuando no hay nadie que habla contigo no hay nadie como no hay nada como hablar con Dios cuando no tienes a nadie con quien hablar siéntese, siéntese, siéntese siéntese conmigo comienza a tocar el arpa conmigo tócala, tócala, tócala tócala, toque el arpa toque el arpa conmigo ahí está David tocando el arpa aprendiendo porque nadie le enseñó a tocar el arpa él tuvo que haber aprendido por sí mismo porque nadie estaba con él para decirle así se toca un arpa David, así se adora al Señor David, así se canta así se escribe David estaba tocando y aprendiendo solo no había YouTube no había Google para googlear a ver cuáles son las notas no había ni siquiera cuadernos que te enseñara cómo tocar David estaba en la soledad del campo mientras los demás los despreciaron él sabía que Dios no lo había despreciado y en medio de la adoración mientras quizás lloraba porque porque tenía el desprecio de su padre y de sus hermanos en medio de la adoración Dios comenzó a sanar su dolor porque no hay nada como la adoración para sanar un corazón quebrantado cuando no sepas qué hacer adora cuando no tengas a nadie adora cuando son las 12 de la medianoche y y el pastor está durmiendo y lo llamas y y no agarra el teléfono sacuda a alguien y dile adora cuando el líder no lo encuentras adora cuando el que oraba contigo ya no ora contigo sacude a alguien y dile adora adora porque en la adoración es donde está el óleo de sanidad David experimentó sanidad mientras tocaba su arpa pero esperen David experimentó la presencia de Dios mientras tocaba su arpa pero esperen David experimentó el propósito mientras tocaba su pero esperen si alguien lo acompañaba sabe quiénes eran más de las ovejas si alguien lo acompañaba además de Dios eran las fieras eran los leones y los osos y los lobos que aún de niño tenía que protegerse porque venían para comerle las ovejas pero lo que también aprendió David con el arpa y con la adoración es que no importaba lo que se levantara contra él si era lobo tenía el poder en Dios para matarlo y si era oso y si era león porque todo lo que venga en tu contra vamos quisiera saber si hay alguien aquí que está en algún entrenamiento porque tú has dicho Señor porque estoy en problema porque me pasa esto porque siempre estoy en esta situación el Señor te dice hija mía no estás en problema te tengo en entrenamiento en entrenamiento porque lo que viene es demasiado grande para cumplir que estoy formulando y desarrollando tu carácter sacude a alguien y dile lo que viene es demasiado grande y eso que David aprendió que cuando estás a sola cuando nadie te ve él es el que sana todas tu silencia pero esperen el que recuerden señores que David está en el trono cuando escribe este salmo David es un anciano David es multimillonario por mucho una sola ofrenda que le dio al Señor fueron siete mil toros que hoy no existen eran toros rojos que cada uno de estos toros vale alrededor de sesenta mil valía cuando existía alrededor de sesenta mil dólares él le dio siete mil a Jehová en una ofrenda es un anciano rey de Israel y él se está diciendo mientras escribe este salmo bendice alma mía Jehová no olvides ninguno de tus beneficios él es el que rescata del hoyo tu vida cuando te creas David que eres demasiado poderoso cuando te crees que eres la última pexicola del desierto cuando te crees que tienes demasiado dinero como para no tener que darle al Señor lo que te pida cuando te crees que la gente te admira porque te cantan canciones cuando te crees que eres demasiado grande tienes que recordar que el Señor te sacó de un lugar donde nadie te conocía él es el que él es el que él es el que rescata del hoyo muchos de nosotros tenemos que volver a ese lugar muchas veces y recordarnos cuando nos creamos algo cuando la gente nos aplaude cuando hacen lo que nosotros decimos cuando nos dan likes en Instagram cuando comparten nuestro video de TikTok y cuando nos creemos la máxima cosa hay que levantarse y decir papito no, no, no recuerda que hay uno que fue el que sacó del hoyo tu vida no tenías nada no tenías nadie todo el mundo te despreciaba pero hay uno que fue el que bendice alma mía les puedo decir algo les puedo decir algo es por eso que como pastor me he dado cuenta no sé si ustedes están listos para esto yo he ministrado y he estado con todo tipo de personas desde los grandes reyes y presidentes de la tierra Dios me ha permitido estar con ellos aconsejarlos orar por ellos profetizarles en varios países presidente de Guatemala presidente de Argentina presidente de de Kenia presidente del Congo presidente de varios países he estado con ellos y he estado también con la gente más pobre con los más ricos con los dueños de grandes empresas con los no millonarios billonarios pero sabe que yo me he dado cuenta sabe quien es el que más generoso y el que más le da al Señor no es el que nació con los billones fue el que no tenía nada y el Señor lo bendijo vamos levántame su mano y diga Él es que rescata del hoyo tu vida es importante recordarnos eso y puede ser verdad que que quizás no estemos donde quisiéramos estar pero gloria a Dios cuando el diablo te dice oye mira mira lo que eres mira para que vas a seguir yendo a la iglesia mira otra vez otra vez cometiste un error para que vas a seguir pasaste por el peniel pero mira otra vez te sentiste mal levántate y dile ese diablo ese diablo diablo yo sé quien rescató del hoyo mi vida y puede ser que no esté a donde quisiera estar pero gloria a Dios que no estoy donde estaba quisiera tener a alguien acá y eso es verdad que cometió que cometió un error pero alguien tiene que aplaudir al Señor y decir gracias porque no estoy donde estaba me preguntaron una vez pastor me hicieron una entrevista y me hablaron de algunos es predisidiarios que estábamos ayudando y en la ciudad de Filadelfia estábamos ayudándolo a salir de vuelta a la cultura porque cuando alguien ha pasado por prisión la cultura de Estados Unidos y de muchos países del mundo es que tiene una X para el resto de su vida entonces se le hace difícil encontrar trabajo porque cuando le sacan el récord expresidario no no hay trabajo para usted se le hace difícil llegar al lugar estorcar puertas entonces estábamos ayudando a todos estos expresidiarios y me dijeron pero pastor no le preocupa tener expresidiarios en la iglesia no le preocupa tener gente que hayan cometido algún crimen que por eso haya estado preso no le preocupa tener gente que pasaron por la prisión en la iglesia y esta fue mis respuestas como me va a preocupar tener a alguien que ha pasado por la prisión que ha salido de la prisión en mi iglesia cuando el evangelio que predico lo escribieron todos expresidiarios Moisés tuvo que huir de la justicia quisiera tener a alguien porque había cometido un crimen José salió de la prisión para ser el hombre más poderoso de Egipto quisiera tener a alguien aquí Pablo sus mejores epístolas lo escribió desde la prisión Jesús salió de la prisión juzgado listo para ser ejecutado como no puedo creer en alguien porque haya tenido un pasado difícil cuando todo el evangelio me explica que Dios es aquel que saca del hoyo nuestra alguien tiene que aplaudir al Señor pero esperen es aquí donde quiero llegar aquí donde quiero llegar aquí 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 donde quiero llegar Él es el que te no no lo escuché gracias por tu emoción levánteme de su mano y diga Él me corona vamos hágalo personal diga Él me corona de favores y misericordia aquí es donde quiero llegar porque yo creo que esta es la parte más importante de David David sabía que había sido coronado de favores y misericordia se acuerdan de Samuel dejamos al profeta Samuel lo dejamos con el jovencito David se acuerdan el número 8 viene con el aceite de la unción está al frente de Isaí y le dice a Isaí oye tienes que tener a alguien más porque aquí hay 7 pero Jehová me dice que es otro dice bueno ahí está el menor el insig significante y mira lo que dice mira lo que dice el profeta Samuel que me encanta dice no nos sentaremos al la mesa hasta que le traigas yo quiero profetizar que la bendición y las mesas de victoria de otros dependen de la manifestación de tu destino y hay alguien que lo arrebató para ello tienes que manifestarte David porque la bendición de decenas de miles de personas en el sur de la Florida depende de alguien que será manifestado en propósito no nos sentaremos a la mesa hasta que lo traiga hacia ahí y trae a David el pequeño David urge a David y en el momento en que lo ungen lo ungen como que lo unge como que lo unge como rey diga rey como donde está la gente que están a punto de manifestar todo lo que Dios ha destinado después de que lo despreciaron de que no creyeron en ti de que lo pusieron a un lado diga aquí estoy ok 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 entonces lo unge como rey pero él no se convierte en rey ese día pero en la eternidad él es coronado él no es coronado con una corona de oro con una corona de diamante con una corona de piedras preciosas porque esa es la corona que muchas personas están buscando y se la pasan peleando batallas por la corona que es corruptible por la corona de promoción de hombres y de reconocimiento de la gente pero David entendió algo ese día él fue coronado vamos muévame sus manos y diga esa es la única corona que necesito mire por lo menos tres personas y dicen esa es la única corona que necesitas profetízale a alguien yo sé que estás buscando la promoción que estás buscándola pero la única corona que necesitas es la corona de favores y de misericordia y ahí estaba ahí estaba David el que me corona de favores y misericordia representa un estado interno vamos ponga manos sobre su pecho que no depende de promociones ni de seguridades de hombres sino que depende del estado y de la fe que tú has reconocido así que al instante muévame sus manos nos diga al instante cuando el favor de Dios se activó sobre David David está siendo ungido y la presencia de Dios desciende sobre David pero esperen la presencia de Dios se levanta de Saúl me van siguiendo a ver a ver rápido tráiganme dos sillas dos sillas pónganme la derecha y otra a la izquierda que estamos fluyendo en lo profético aquí hay una tráiganme otra ahí poderosa eso David pónganla por allá gracias gracias aquí estamos ok en el mismo momento en que David está siendo ungido cae la presencia de Dios David es ungido la presencia está con él pero en el mismo momento la presencia de Dios el favor de Dios se va de Saúl porque Saúl no obedeció a Dios no vamos a entrar en toda la historia pero ahora Saúl no tiene el favor de Dios y en vez de la presencia lo comienza a atormentar un mal espíritu un demonio saben cuál es el problema pregúnteme profeta cuál es el problema gracias por preguntar el problema el problema es que Jesús no había muerto en la cruz del calvario todavía el problema es que los profetas no tenían el nombre de Jesús porque en el nombre de Jesús sale fuera todo demonio todo espíritu de maldad el infierno tiene que reconocer el nombre de Jesús pero el nombre de Jesús no estaba y Saúl no sabía qué hacer porque se desesperaba caía en ansiedad en depresión en estrés en toda clase de disfunciones emocionales porque el espíritu malo lo atormentaba hasta que un soldado le dijo Saúl qué te parece si traemos no sé se me ocurre se me acaba ocurriendo esto a alguien que toque el arpa la manera en que trabaja Dios y tú estás estresado a ver qué vas a hacer para ser promovido cuando el Señor te dice tranquilo papito por favor tranquilo espera en mí no dañes el propósito que cuando tú estés listo yo voy a llevarte a lugares que jamás imaginaste ahí está Saúl atormentado en serio alguien alguien que que toque el arpa pero a quién van a buscar y salió otro soldado dice la Biblia y dice yo sé a quién me acabo de recordar me toca la fidelidad de Dios acabo de recordar que siempre que marchamos por el desierto escuchamos una música a lo lejos y una vez nos acercamos y nos dimos cuenta que era un muchachito que tocaba el arpa y la mano de Dios está sobre él escúchame 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 tú crees que nadie te está mirando cuando estás cuando estás en tu proceso crees que nadie te ve cuida de lo que haces en tus pequeños comienzos se le fiel a Dios cuando nadie te ve porque aunque crees que nadie te está mirando alguien te ve Dios había puesto a esos soldados en el lugar específico en el momento preciso para que puedan escuchar a David tocando pero yo te pregunto algo si David en su desierto solamente se hubiese quejado hubiese dicho me voy a mantener en mi cama hoy no salgo de mi cama hoy no salgo de mi habitación voy a cerrar todas las ventanas aquí voy a estar olvídate de iglesia que H2 ni tantas cosas que me pasan si David hubiese tomado esa condición nunca hubiese aprendido a tocar la arpa y si no se hubiese dedicado a tocarla cuando nadie lo escuchaba y lo veía nunca lo hubiese escuchado el soldado y si nunca lo hubiese escuchado el soldado nunca lo hubiese recomendado al rey el rey dice tráiganlo y ahora nadie sabe que David ha sido ungido en lo secreto por favor como rey nadie sabe pero ahora viene un escolta real y sale y tiembla al ver todo el ejército del rey y le dice donde está el insignificante donde está el bastardo donde está el que tú tienes por allá por las ovejas siempre tocando el que toque el arpa donde está David quieren a David allá arriba está tráelo porque el rey lo ha mandado a llamar sacude a alguien y dile prepárate dile a alguien en este año 2021 profetiza el rey te mandó a llamar vamos profetiza por lo menos a tres personas y dile el rey te mandó a llamar dile a alguien el rey el rey el rey tenía todas las cosas fríamente calculadas y te mandó a llamar y ahora David viene pero no viene solo David viene con el arpa Saúl está endemoniado y David se sienta y comienza oh Dios poderoso aquel que ahuyentas el león y el oso oh Dios manifiesta tu poder y ahí el demonio comenzaba a salir de Saúl y y Saúl descansaba diga victorias mueve sus manos y dice y diga la clave de David es que no peleaba por victorias tienen dos minutos más o nos vamos nos vamos aquí tienen dos minutos más está bien ok mientras está en una victoria algo malo está sucediendo cuántos de ustedes sienten que cada vez que que Dios está haciendo algo bonito en su vida de momento boom algo malo sucede estoy solo yo conozco personas que no le gustan ni reírse porque cuando se ríen mucho dicen ay algo malo me va a suceder no ustedes se ríen pero es verdad yo conozco gente así y sabes que y boom le sucede una gran victoria pero algo malo está sucediendo está marchando los enemigos de Israel los filisteos y dicen que traen con ellos a un gigante que tiene seis dedos en cada mano y que de niñito es entrenado para la guerra acampan en un valle llamado el valle de Judaya y está David celebrando su victoria pero al mismo tiempo el enemigo está acampando quiero profetizarle a alguien que quizás se siente que no puede ocurrir algo bueno porque algo malo viene realmente no es algo malo es tu oportunidad usted no me está escuchando cambia tu percepción que no son cosas malas Dios está a punto de llevarte a una dimensión mayor que la que estabas anteriormente no dejes de adorar no dejes de adorar todos conocemos la historia no voy a predicar de Goliat el gigante conocemos la historia llegó a vida al gigante y con una piedrecita me gusta que que el gigante viene con una lanza David tiene una piedrecita pero la cuestión de David es que David sabía que no era la piedra le dice tú vienes contra mí con espada y con lanza y con jabalina pero yo vengo contra ti no con cinco piedras no con el título no con lo que pasé en la universidad no con los contactos que tengo en whatsapp no papá yo vengo contra ti en el nombre del Señor Jehová te entregará hoy en mi no es esta piedra yo conozco aquel que me ha coronado de favores y misericordia yo no peleo por victoria toca a alguien otra vez y dile no pelees por victoria no pelees por victoria no voy a predicar de eso le tiró la piedra cayó el gigante y ya saben pero ahora hay un dilema una vez más David está celebrando la victoria pero al mismo tiempo hay otro problema ¿cuántos se sienten así? no es un problema es una oportunidad y Dios te llevará de oportunidades en oportunidades ¿sabes cuál será el premio de tu victoria? más batallas ay quisiera tener tiempo tengo que terminar tengo que terminar ok escuchen David gana la gran victoria que todavía hoy hablamos de ella películas de Hollywood todo tremendo David vuelve al palacio ¿a qué? a tocar el arpa pero hay un problema en la calle que ahora las doncellas están bailando en las calles y tocando panderos cantando canciones diciendo Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles imagínense que el tipo estaba endemoniado imagínense cómo se pone cuando las doncellas y el pueblo entero de Israel está cantando es verdad Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles y ahí está David tocando el arpa pero mientras está tocando el arpa el rey solamente está escuchando lo que están cantando afuera escúchenme bien y en ese momento y es aquí donde quiero llegar el rey está tan enfurecido y tan endemoniado que la biblia dice que agarró una lanza han leído esta historia David está sentado en el arpa no tiene a dónde agarrar el rey se para y le tira la lanza algo interesante de la historia de la escritura es que dice Ravelo que David tenía sus manos en el arpa Saúl tenía sus manos en la lanza ahora bien si vas a pelear que escoges el arpa o la lanza no seamos realistas estamos hablando de una batalla de verdad y la lanza por favor porque con el arpa no te vas a poder ni escudar que vas a hacer con el arpa la lanza le gana al arpa anytime en cualquier momento la mano de Saúl estaba sobre la lanza la mano de David estaba sobre el arpa no tenía donde agarrar tira la lanza e impresionantemente la lanza no le pega a David le pasa por el lado y queda pegada a la pared esta es la parte más interesante David quizás si hubiera sido yo lo primero que hago es que suelto el arpa y pienso esta es esta es mi esta es mi oportunidad porque yo fui ungido como rey ese tipo endemoniado que está loco está sentado en el lugar que Dios ha diseñado para mí así que voy a agarrar esta lanza y voy a aprovechar y lo voy a porque queridos ya David nos enseñó que él es peligroso con la puntería ayúdeme por favor Saúl por favor no le des una lanza a David que él no va a fallar tú le fallaste pero él no va a fallar quizás hubiese agarrado esa lanza y hubiese tirado la lanza en contra de Saúl pero lo más impresionante es que dice que David mantuvo sus manos ¿sabes por qué? porque este era el principio más grande de David David nunca peleó por victorias yo quiero que agarres la mano a alguien y antes de irnos yo quiero que le digas vecino es más búscate a la persona que a quien fue tu segunda opción al que no le habías dicho nada en todo el día búscate búscate a esa persona y dile vecino dile Dios me envió a decirte que hagas como David no pelees por victoria dile a alguien pelea desde la victoria esa era la clave esa era la clave de David nosotros peleamos por victoria David sabía que él ya había sido coronado de favores y de misericordia y que lo que tenía que hacer era fiel a Dios y esperar su momento porque en el momento preciso Dios habría de ganar cada victoria por él alguien aplaude y diga voy a pelear desde la victoria yo declaro en el nombre de Jesús en tu familia en tus finanzas en tu espíritu en tu futuro en tu iglesia vamos ponte de pie y dile a alguien voy a pelear desde la victoria diga ya tengo la victoria oh yes ese es un buen lugar para aplaudir y decir amén Dios de victoria oh no 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 Gracias.